Oh, es la misma espada, pero dice Diex. Oh, la flamienta está chida. Sí se ve muy malote. El gorro no me gusta. Me regalaron un tema de estilo. Sí, y a mí no. ¿Qué te regalaron? Espérate, pues. ¿Qué es que tú lo tienes? Sí. Es el de Battle Royale. Bueno, siento que sí, que el tema está muy niña como para... Sí, no puedo recordar lo que le di descargar, pero... Es rosita. ¿Y entonces qué gane con la preventa, nada? Si de todas formas regalen el tema de Kirby. ¿Pero ya? Ya, no me aparece. Ah, no, le he dado a crear equipo. Pero después me aparece un saque de algo que no se puede descargar. Pues las nuevas misiones son prácticamente lo mismo, pero más difíciles. No hay monstruos nuevos. No. No. No, no hay nuevos. Está en 40 segundos. No sé cómo. Sí. Está chida la espada. Pero no compré el casco porque siento que no se le va a ver la cara al pobrecito aquí libre. Con un ataque aerolito a mi hijo. No sé qué sea eso. ¿Ya? Bueno, sigue así. Ya quedo. Tiene que... Quedarlo. Está chido este fondo, así como moradito. Ya va a matar. Ya va a matar. Ya va a matar. Es que a este no me lo puedo acercar porque luego, luego me va. Es que te pega con la parte de atrás de su casco. No, pero cuando la lanzas, la avienta para abajo y para arriba. Ay, arriba. Déjame sangre, déjame sangre. Ay, pero no. Sí. Se mataron muy también. Ay, pero no me ríen. Ay, me ayuda. Ay, ya, ya, tú estás en reviviendo. Ay. Es lo más bajo que le he dado, creo. Es que estaba viendo aquí la pantalla de la tabla. Y no te olvides. Ay. ¿Y no te revivió? Ya está rojo, ya está rojo ¡Ay, sangre, sangre! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale! Bueno, yo creo que tenemos que subir de nivel antes de darle a estos Hay uno donde tengo plata y está bien fácil Pero aquí está armado Sí, es que estoy muy lento Bueno, es que a ellos me gusta hacerlos porque te hacen... bueno, te ayudan a recuperar salud Sí, ya sí Hoy tengo uno de nivel 1 por ahí Eh... Este le gana es bien fácil, hasta me siento mal de darle. Ay, me dio. Ay, ¿y cuándo es eso de la espada? Sí, le di. Es que me iba a apelar. Ya, se murió. Falta el otro. Es que eso no se empurreció, es que eso no se empurreció. Ya se empurreció tan apelado. Ya, ni siquiera necesitamos las piedras. No, pero no saqué platino Yo pensé que era como diamante La medalla final Nos faltó poco papel Sí, amigo Pues ni modo, hay que subir de nivel Antes de enfrentarnos a los más malos Gracias por ver el video Gracias por ver el video